El riesgo de tener que volver al confinamiento es muy real si los países no realizan la transición de las medidas de confinamiento al ritmo de vida regular con extremo cuidado, advirtió Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. Llamó a los países que inician su salida a hacerla en fases y a seguir las peticiones de la OMS, las cuales incluyen una fuerte vigilancia, la caída del número de casos y una transmisión controlada. También recomienda que el sistema de salud tenga la capacidad suficiente y se pueda detectar, aislar y rastrear los posibles casos, se minimicen los riesgos en centros de asistencia y se tomen medidas de prevención en todos los centros de trabajo. De igual manera, que sea posible aislar los casos que podrían importar la enfermedad y que las comunidades estén educadas para combatir el riesgo. Señaló que existen regiones que continúan en riesgo como África, Europa del Este, el Sudeste Asiático, el Mediterráneo Oriental y las Américas, la región con más casos en este momento.